Es solo una tumba de árboles sobre el encrustado en mi cabeza No sé, ¿por qué me puedo dar por mí? Una pajarera de la nación Con un sendero de neuronas marchitas que ruiden con el fuego Y un cedero acornita con la sombra y la piel Deja estar seguro de que me pierda Y tan solo de que me caeré Pero no lloraré el mundo cuando a mí me despierte para contarles de lo que me da Sonora de maravilloso 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 Por qué tengo tanto miedo Gracias por ver el video